Para todo Huancavelica y el Perú entero La sentimental santiaguera de oro, princesita de Paucarabamba Y producciones musicales, señor de la agonía Dame una pausa Palomita de los andres, ¿a dónde te vas volando? Dejándome a mi solita, llorando mi mala suerte Llorando mi mala suerte Mi uga choripo y ni caiki, mi uga chupasay ni caiki Y caigo en agua sin punapi, guagas timburila no esquipa Y aquí es timburila no esquipa Así es la vida, Armando Abregú Salud, salud, bauri Pero sin llorar Mi uga chupasay ni caiki, mi uga chupasay ni caiki Y aquí es timburila no esquipa Mi uga chupas timburila no esquipa Y aquí es timburila no esquipa Ni uga chupas timburila no esquipa Ni uga chupasay ni caiki Ni uga chupasay ni caiki Y caigo en agua sin punapi Guagas timburila no esquipa Y aquí es timburila no esquipa Tu su cha coi coi chica y sumachta que chata Así marinoa, princesita de Pancarabanda Salud, salud, ingeniero Elatio Udarte 20 cervecitos, pero vamos Chispátame Elatio Udarte Chispátame Hasta pronto Volverá con novedades musicales Princesita de Pau Carvampa Eso Tomar Cambio Может Gracias por ver el video